en el tramo final Uruguay-Costar. Era una fecha para que se podía quebrar la tabla de alguna manera. Podía pasar de todo, que se quebrara para un lado, que se emparejara todo. Por eso, y bueno, creo que pasó más de, digo, salvo Nacional y Liverpool, que son los que están primero, pero si uno analiza los partidos, los que venían arriba no le pudieron, insisto, salvo Nacional y Liverpool, defensor a Racing, que mal o bien, defensor estaba arriba de Racing, Danubio con Fénix, una derrota, Peñarol con Cerrito, Wander con Cerro Largo, es decir, equipos que en lo previo uno creía que podían lograr victorias, que hacía que ya definitivamente quedara un grupo arriba y otro grupo abajo. Lo que hubo no fue, que se partió de la tabla, un desprendimiento de Nacional y Liverpool. Pero es que los empates te condenan. Ahora, lo de Liverpool es extraordinario. Yo quiero decir una cosa, porque Liverpool para mí en los papeles hipotéticamente tiene menos de lo que tenía hace un tiempo atrás. Ah, yo discrepo. No, 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 pero lo que te quiero decir es el nombre. Fíjate, no, pero por ejemplo, no está Vázquez, que para mí era un muy buen volante, Sebastián Vázquez. No está Pesolano, no está Marcelo Tejera. De cualquier manera, el equipo me decís, hoy juega diferente. ¿Por qué juega diferente? Porque tiene volantes por afuera con mucho mayor llegada. Para mí Favá no encontró una solución más. Bueno, con mucho mayor velocidad. Hay un jugador que yo le quiero hacer un homenaje, porque todos hablamos acá de Alfaro, y Alfaro la está rompiendo y es uno de los tres mejores jugadores del campeonato, y me parece que no resiste demasiada polémica al tema. Pero hay un jugador que es totalmente decisivo para este equipo de Liverpool, que es Maki. Es un jugador que nunca ha estado acostumbrado a demasiado elogio. Bueno, pero lo que te quiero decir es, es un jugador que siempre laburó para los demás, es un jugador que de repente pasó desaparecido muchas veces, criticado, pero es un jugador muy importante. La diferencia a favor de Liverpool muchas veces es que tiene cuatro delanteros centros que todos hacen goles. Alfaro, Figueroa, Patriti, Lalinde, Aldo Díaz, que no juega nunca, pero en todos los cuadros que ha jugado siempre hacía goles. Figueroa no lo jugó mucho bien. Figueroa, Patriti, que lo hacen jugar más atrás. Bueno, pero justamente, ahí está para mí el gran mérito. Pero cuando juega, porque ahora no está jugando. Desde mi óptica futbolística, Favaro es de los técnicos del club mío, o sea, le gusta el buen pie. Este Liverpool no tiene... No, pero no tiene... No, 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 no. Es un técnico pragmático, no sea malo. Usted lleva agua permanentemente para su molino. Cuando usted ve un equipo que va a puntero... No, 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 pero me enerva con lo que está diciendo. Bueno, enerva sí. Usted ve un equipo, ve un equipo que va primero, y ya inmediatamente es un equipo suyo. Permítame, yo le voy a dar un ejemplo claro. Por favor. Permítame, en el Mundial de 2006, el señor Sonsol, acá en este programa, criticó a Italia hasta el último partido. Pero, el día que Italia se va a dar campeón del mundo, dijo, ¿qué querés? Si jugaba a Pirlo, no me acuerdo ya ni quién fue. Canavaro, Camoronesi... Jugaba a Gattuso, que fue el mejor de todos. Pero pará, si durante seis partidos... Es brutal. Pará, si durante seis partidos Italia va a perder... Mundial. El día que gana, no tiene un cuadrazo, sigue siendo el mismo desastre... Pero es que no hace siempre a eso. Claro. Equipo que va a... El equipo que va a Montero pasa a ser equipo del paladar futbolístico de él. Equipo que llega a la punta del campeonato, o vuelve a la campaña, y cambia, troca. Tiene tres o cuatro equipos que troca. Nunca te va a decir, el que va penúltimo en la tabla de posiciones es el equipo que me gusta como juega a mí. El que va último, nunca. Siempre te marca. Tiene tres o cuatro equipos y los maneja ahí en función de los resultados que se dan. Muy inteligente el tema. Yo lo que digo es que cuando se fue este ejemplo... Bien. Gracias por ver el video